es que me hablan de un lado y de otro yo creo que eso la madre no existe bien dijiste bosque si no pude encontrarle si no pude encontrarle si no pude encontrarle que dice la vez y dice la vez y que dice la vez y que te la llevas de guapito de limpiecito y ni siquiera desodorante usa dice que te quiere el sobaco como decimos aquí no me digas que igual que la igual que la que la como que la como se llama esta bicha de aquí en la gladi si le quiere la angie no usa desodorante o no sé qué pero que tu fome hasta vomitar te hizo y como se ha para soportar es cierto limón y no me digas que fueron a comprar esto no quien lo compró no tico esto es imperdonable no porque campana por otra cosa pero es que esto lo tenemos que decir yo no me digas que compraste esto chile pero no me digas cuánto pagaste por esto tico no 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 dos dólares no dos horas dos horas aquí y aquí hasta nosotros queriéndolo vender dos veces cree usted que es justo que vaya a comprar esto ya andaba buscando chile sabes a que se puede parecer esto que gil hubiera ido a comprar hojas de huerta que no pensé que era chile de árbol yo pregunté y la señora me va a dar ya es cuando lo vi bien ya no me di cuenta no esto si se lo puedo dar a tía gane para que lo guarde va si es lo que ya no va a ocupar no yo solo puro hueso me voy a ir no es que viene la pechuga no de la pechuga ya la tengo ajá vaya no veo ni carne yo puro hueso me voy a ir hombre aquí está ve carne y esta cual carne puede tener si está destrozado todo aunque sea para comida para pero creo que puede servir porque es un hueso así de que deja a las viejas despellejadas como ha dejado al pobre animal no está dando no porque no es nada mal no porque imagínese que lo despelleja como que le diga a tipo de ideas a las viejas descuartizadas no te entiendes tu citó hasta allí ponernos no es cierto que le lleve pero es que también también choco echa un olorcito bien raro ya como que la gente entre ellos como que se aguanta no es tanto como no queda de otro como de cosas así también de sobaco pero así aunque adelante limpia en serie siempre lleno así si vuelve a ver aquel día le dijimos el chale desodorante ya no lo aguantábamos el estufo pero si le pide la boca al hendry al hendry le lleve pero porque no se lava la boca yo con el hermano que aguantábamos y yo solo le digo si te pesa la boca pero a él no se lo has dicho vos que a henry le pesa la boca no me diga eso si creen henry vení para acá henry dale 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 henry y lo peor que como está eso que que era reunión de serie ajá y me día tarde y te tocó sufrir ese día ajá pero ya cuando todo el tiempo y lo peor que prácticamente henry las bichas aquí están diciendo cuando le ha tocado besarte el día o como no cuando este día le dijiste la papa anda reláctelo como sea pero primero aclararnos eso cuántos años tenés 21 21 que mentira como 25 tiene cuánto tenés 25 está tan viejo mirado y a no 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 pero mirado y cuando fuimos allá a los dientes porque no fuiste como estaba sampaio con tu chava va se estaba retrasado eso es lo peor eso es lo peor que puede a este lo tienen de niño y apestoso y no dijo la Alejandra que estaba hasta el carro de él lo andaba todo chucos hoy si lo podemos ir a ver hasta que hora deja Harry de trabajar en la noche de editar y yo no sé como él de repente lo miro conectado en ticto haciendo batallas y en línea en whatsapp todo el tiempo quien te dijo quien te dijo si mira ave los lunes se va para San Salvador seguramente los lunes se va para San Salvador ese día hija ese día no hace absolutamente nada el día martes que tiene que venir me está mandando mensaje mire camarón fíjense que tengo que hacer tal cosa tengo que ir al doctor a pasar consulta hacemos unos exámenes y no sé qué voy a llegar a las 12 llegaron a las 12 no vino luego las 4 de la tarde ya voy a llegar porque me dieron ajá la reunión llegaron las 4 no regresó y luego venía apareciendo hasta como las 10 de la noche y ese es el editor que usted ha contratado vamos al compromiso hija camarada viste que venía el martes en la tarde y creo que ese día fue que fueron al cine sí ese día ese día de la trompa de la trompa y iba él porque iba ajá ajá vaya retrasado dice retrasado y cuando tiene que trabajar se va con nosotros al cine cuando decimos vamos a este lado ahí quiere ir él yo le dije yo le dije ese día porque ya andaron con la puerta a nosotros bueno ah pues subime en febrero marzo y abril por favor al servidor y usted niño que no es editor le dije que va para allá bueno me dijeron yo que culpa me dijo pero pues si mire la cosa es henry la chava que tiene en san salvador soporta todo ese mal olor de boca se está arruinando y aparte de eso tiene que tener hígado para soportar ese tufo ya no ya no de responsable nada y tiene 25 años la norma la norma también ah bueno pero como que le decía bonito armando porque le entiende a la deis se le entiende se le entiende a la deis y si miraba bonito armando si obvio entre armando mira entre armando y este henry quien g de más henry pues la es el colmo antes pues pero ahora digo yo no me diga que henry pero fíjese que coco aunque sea la jeta no le apesta ah bueno por un poquito por un poquito no le apesta de chuco porque este pasa con las calzonetas es cierto yo lo he visto y los boxers no los cambia los mismos boxers anda a tiempo te asegura que es un cuadriculado cuadriculado imagínese pero todavía dice como saben el de ayer cuadriculado el mismo que andaba ayer y alguna bicha de ustedes de verdad quisiera estar con henry que aquel día no estoy vieja ralquítica y todo pero esto no me llama la atención mejor un pepino pero si es que los pepinos pero la verdad igual ahora que íbamos en el mercado un pepino a mí me llegaron rumores que dicen que toda la misma del papá pero no hay opción y eso tiene que hacerlo el trabajo y si vos vas a ver allá cómo está de aguado porque los pamados no sé quién fue el vivo no sé quién fue el vivo que soltó el agua donde estaba pasando a Julio todos todos la regaron definitivamente vaya entonces son sonatos y lo que onda estamos viendo la receta está todo bien todo bien pero ni cuando fuiste a la escuela tenías un cuaderno así ya no sale no le sube va a dar vueltas va a dar vueltas se le apagó no sube no arranca vaya y usted que onda porque no esta vista huevona viene ahí venite a cocinar huevona solo en el teléfono desgraciado ahí si sale desgraciada es que se fue hasta la esquinita de Salacena bien atopó y subió para arriba y después subió para arriba subió para arriba y después se le apagó y se le apagó y se le apagó de un solo y él logró se le apagó de un solo o sea que la fundió ahorita si le quito el freno se llamaban casas